Pide investigación. Presidente Maduro se pregunta por qué salieron más de un millón de votos nulos en las parlamentarias. Parlamento Comunal. Simón Calzadilla considera que medidas de actuales diputados no afectarán futuro parlamentario. Solicitan ajuste. Benmaí señala que harina precocida debe tener un costo de 65 bolívares por kilo. Desarrollo energético. PDVSA busca aumentar producción de gas. Costa afuera en alianza con ENI. Se acerca el fin del conflicto. Presidente Santos ratifica su convicción de lograr la paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Gestión irregular. Estados Unidos espera extradición del expresidente de Conmebol. Feroz ataque. Los tiburones volvieron a dominar a los navegantes en el béisbol profesional venezolano. El bolerista de América en la gran pantalla. Premier de la película venezolana, El mal querido. Mamá. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listas en el nombre de equipo de Noticiero Benevisión. Marieta Puche, quien les habla, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las noticias de inmediato y lo vamos a hacer fuera de nuestras fronteras. Precisamente nos trasladamos a Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos ratificó su convicción de que a más tardar en marzo del año próximo se firmará la paz con las FARC, tras el acuerdo sobre víctimas firmado este martes en La Habana. Santos manifestó que hasta el momento se han llegado a acuerdos en temas de tierras, participación política, drogas ilícitas, y ahora sobre la compensación a las víctimas, lo que a su juicio es una muestra de que es posible terminar el conflicto a más tardar, el 23 de marzo del próximo año. El mandatario colombiano afirmó que su gobierno y el grupo guerrillero trabajan para lograr lo más pronto posible el cese al fuego bilateral y definitivo. Lo que buscamos es lograr una salida para que miles de guerrilleros dejen las armas, contribuyan a hacer efectivos los derechos de las víctimas y se reincorporen a la sociedad para defender sus ideas desde la democracia y no con violencia, con votos y no con balas. El Congreso de Brasil investigará al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien podría perder su mandato por presuntamente ocultar cuentas bancarias en Suiza, con 11 votos a favor y 9 en contra del Consejo de Ética de la Cámara Baja, decidió que hay elementos suficientes para investigar si Cunha, quien lidera el procedimiento de juicio político contra Rousseff, mintió al negar que tenía cuentas en el extranjero, cuando declaró ante una comisión que investiga el escándalo de corrupción en Petrobras. Cunha fue acusado por la Fiscalía Brasileña de cobrar un soborno de 5 millones de dólares. La entidad investiga si el parlamentario depositó ese dinero en cuentas bancarias secretas en Suiza sin haber declarado. La Policía Federal Brasileña allanó la vivienda y la oficina de Cunha como parte de la investigación. El expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el paraguayo, Nicolás Leóz, rechazó los términos de su pedido de extradición a Estados Unidos, tras ser acusado por la Fiscalía de ese país de estar implicado en el escándalo de corrupción de la FIFA. El abogado del exdirigente de la Conmebol, Ricardo Péredraga, aseguró que la extradición de Leóz no puede proceder, porque a su juicio no se ajusta técnicamente al sistema jurídico de Paraguay. Leóz es acusado de los cargos de fraude y estafa en el seno de la FIFA. Paralelamente, el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y vicepresidente de la FIFA y el paraguayo, Juan Ángel Napaut, fue extraditado a Estados Unidos. Napaut fue puesto en libertad bajo una fianza de 20 millones de dólares tras declararse no culpable. Se espera que cumpla arresto domiciliario en Nueva York o Florida. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que aunque reconoce el revés electoral de las parlamentarias, se investigará cómo se produjeron un millón y medio de votos nulos. Lirio Pérez nos dice que también pidió profundizar la rectificación en su gestión. El presidente informó que se averiguará la cantidad de votos nulos en los comicios legislativos. Me han dicho algunos compañeros que fueron candidatos y candidatas en algunos estados. En un estado, por ejemplo, en un circuito, normalmente ganado por el chavismo, pierde una diputada nuestra, una candidata, por 82 votos y hay 16.000 votos nulos. Ella hizo un documento, lo va a meter, para que se investigue, a fondo se determine la verdad y se tomen los correctivos constitucionales y legales sin llamar a quemar ni a matar a nadie. El mandatario nacional recibió a Miraflores a trabajadores de la Cantebé. Les dio siete días para que le presenten un plan de relanzamiento de la empresa. A los médicos solicitó ampliar la cobertura de la misión Barrio Adentro. Para que me traigan el plan de mejoramiento, ampliación y rectificación de todos los servicios y el funcionamiento de Cantebé. Siete días les doy. Hay una meta que yo quiero que nos propongamos en estos años, 2016-2017. La meta de llevar la cobertura de Barrio Adentro al 100% de nuestro pueblo con la mayor calidad. Convocó a un debate para reimpulsar el bolivarianismo y la revolución. Yo hoy lancé reflexiones en tres direcciones. Construir con gran capacidad de acción un plan de rectificación profunda de toda la revolución en función de más revolución. También por la R, un plan de rebelión popular ante las amenazas de la oligarquía y el imperialismo. Un gran proceso de renacimiento del bolivarianismo. También anunció la creación de 30.000 pensiones para la misión José Gregorio Hernández y ordenó al ministro Manuel Quevedo destinar 5% de la misión vivienda a personas con discapacidad. En el Palacio de Miraflores, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. Simón Calzadilla, diputado electo por la unidad en el Estado de Aragua, considera que la creación del Parlamento Comunal Nacional es una reacción que a su juicio pone manifiesto que el Gobierno Nacional no ha terminado de asumir su derrota en los comicios del 6 de diciembre. ¿Quiénes escogieron a esos miembros de ese Parlamento Comunal? ¿Dónde se realizó esa elección de manera transparente? No, esos son funcionarios, militantes del PSU, subordinados de ellos, que los ponen ahí para confundir al pueblo venezolano. Eso a partir del 5 de enero no tiene ninguna pertinencia, ni tendrá ninguna incidencia. Yo creo que no le han dado correcta lectura a lo que pasó el 6 de diciembre. Advierte que esto demuestra que se está desconociendo la voluntad de cambio que manifestaron más de 7 millones de venezolanos en el proceso electoral. Por su parte, aseguró que la prioridad del nuevo Parlamento será auditar los gastos de la nación. Nosotros tenemos que saber en qué se gastó tantos millones de dólares que ingresaron en los últimos años en este país y porque después de un petróleo a más de 100 dólares durante 7 años, hoy, el año que viene, no tenemos cómo pagar la deuda externa. No tenemos cómo pagar la deuda comercial. Resaltó que le exigirán al Gobierno Nacional soluciones concretas para superar la crisis que atraviesa el país. Viene el momento de realizar nuestra primera pausa. En instantes, todos contra Trump. Magnate fue blanco de críticas en el debate republicano. ¿Hasta cuándo tanta polémica? En breve los detalles. Continuamos con más información en su noticiero Venevisión. El presidente de la Asociación Venezolana de Industriales de la Harina de Maíz, José Anzola, anunció que este sector solicitará un ajuste de precio para la harina precocida de maíz a 65 bolívares por kilo. Consideran que la situación se agudizó en los últimos años cuando el maíz blanco aumentó 582% y el precio del producto terminado durante ese mismo laxo solo aumentó 53%. Anzola explicó que los gastos están por encima del 250% de manera acumulada en los últimos 12 meses. Aseguró que la producción está garantizada, pero es necesario realizar un ajuste en el precio. Este martes fue reinaugurado el Hospital del Mar en el Estado de Aragua por el gobernador Tarek El Aizami. Joana Morales nos tiene la información. Se estima que un total de 200.000 pacientes al año puedan ser atendidos en este centro hidrológico, ubicado en el municipio Costa de Oro del Estado de Aragua, que permaneció cerrado por más de cinco años. El gobernador Tarek El Aizami le asignó a la doctora Moira Tobar como la directora del Centro de Salud. Obra que garantiza un derecho previsto en la Constitución, el derecho a la salud y la creación y el fortalecimiento de un sistema público de salud. Yo lo he conversado mucho con Luis López. Tenemos que seguir multiplicando esta experiencia. Terapias en el área de traumatología, entre otras especialidades, serán tratadas de manera gratuita en el centro hidrológico. Terapias físicas y neurológicas, estimulación temprana, gimnasio, medicina estética y rejuvenecimiento, psicología, fangoterapia, cámara hiperbárica, metabolismo y nutrición, fisiatría, acupuntura. Destacó que la reinauguración de este centro integral de hidrología médica generará más de 230 empleos. Desde Telearagua, Joana Morales, Noticiero Benevisión. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, considera que los diputados de la Asamblea Nacional convocaron a una sesión extraordinaria para hacerse de un poder de forma irregular. Estarían convocando a sesión extraordinaria porque hoy termina el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional que se va probablemente con el peor resultado de la historia de Venezuela. Entonces, eso es completamente irregular, pretender a último minuto, estar designando unas autoridades cuando ya hay una nueva realidad política del país, donde todos sabemos además que con las dos terceras partes que se designan esas autoridades. Enrique Capriles manifestó que a partir del 5 de enero el país necesita la institucionalidad de los poderes para que estos estén al servicio de los ciudadanos y no de un partido político. Aseguró que la nueva Asamblea llegará a trabajar dejando de lado el revanchismo político. ¿Qué es más importante, Sukhoi, aviones de guerra o el presupuesto de las universidades o el presupuesto de la educación? O sea, ese es el debate que viene a la Asamblea Nacional. Entonces, todo lo que dice el gobierno, que si la ley del trabajo, que si todo, eso es una campaña de miedo que no le funcionó en la campaña electoral, que pretenden seguir insistiendo en ella para seguir distrayendo a la gente o para poner a la gente a dudar. Reiteró que la nueva Asamblea Nacional trabajará por la recuperación de la economía y el impulso de la producción nacional para acabar con las colas. Destacó que promoverán la ley candado para evitar las regalías del ingreso petrolero y garantizar que estos recursos se empleen en alimentos, salud y educación. El presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, se reunió con Claudio Descalzi, presidente de la empresa energética italiana ENI, para evaluar las posibilidades de aumentar inversiones en proyectos de gas costa afuera. Los ejecutivos evaluaron el progreso en el desarrollo del campo Perla en el Golfo de Venezuela, la situación actual de los mercados internacionales y los posibles escenarios en el corto plazo. Eulogio Del Pino exaltó la labor de Cardón 4 y sus accionistas por considerar como exitoso el arranque de las operaciones en corto tiempo y efectiva implementación del proyecto Perla. Los líderes de ambas empresas revisaron las perspectivas de crecimiento en las próximas fases del proyecto para pasar los niveles de producción de 500 mil millones de pies cúbicos de gas natural por día a 800 destinados a satisfacer la demanda del mercado nacional y permitir un uso más eficiente de los hidrocarburos. Representantes de 42 sindicatos del sector salud rechazan las intenciones de sectores opositores de la nueva Asamblea Nacional de modificar los beneficios alcanzados en la Ley Orgánica del Trabajo. Diana Vázquez se encuentra en la sede del Ministerio y nos trae el reporte. Gracias, buenas tardes. A esta hora, trabajadores de la Federación de Salud desestiman que sean privatizados los beneficios alcanzados porque, aseguran, se verían afectados más de 400 mil trabajadores. Tenemos en estos momentos 3 millones de pensionados y se le ha dado estabilidad laboral a todos los trabajadores del Seguro Social. Nosotros, el Seguro Social es nuestro, es de los trabajadores y no vamos a permitir bajo ningún concepto y bajo ningún argumento que sea privatizado la seguridad social porque sabemos los intereses que existen transnacionales de la creación de los fondos administradores de pensiones que es la privatización de la seguridad social. Los trabajadores de la salud se movilizarán el próximo 5 de enero cuando tome posesión la nueva Asamblea Nacional para respaldar a los diputados electos por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con esta información, retornamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, la próxima noticia nos llena de orgullo a todo el equipo de Noticiero Benevisión y, por supuesto, a toda Benevisión. La Red por la Defensa del Trabajo y Constitución otorgó un reconocimiento al Vicepresidente y Director General de Benevisión, Eduardo Salinas, gracias a su contribución y ejemplar labor como dirigente empresarial en el sector comunicacional. El presidente de la organización, Vicente Brito, destacó la trayectoria y calidad humana de nuestro vicepresidente. Hacemos este reconocimiento de Eduardo Salinas, figura ejemplar en su larga y trayectoria de actividad gremial, su persona, sus cualidades, sus méritos y, sobre todo, su forma de ser como ciudadano. Ejemplar. De igual forma, el señor Eduardo Salinas mostró su gratitud al recibir esta distinción y expresó el valor de trabajar por un futuro próspero para los venezolanos. ...por esta placa, que es un reconocimiento, como les comentaba, a lo que ya ocurrió. Sin embargo, me obliga a seguir trabajando junto con ustedes por el país y para que nuestro futuro, que son nuestros niños y nuestros nietos en general, tengan ese futuro asegurado. Finalmente, ambas partes ratificaron la importancia de estrechar los lazos de unión y cooperación en beneficio del país. De verdad que estamos muy orgullosos porque el señor Eduardo Salinas es un ejemplo de ser un buen venezolano. Se destacó en este reconocimiento no solamente de su capacidad gerencial, sino también de su calidad humana. Todos aquí en el estudio estuvimos de acuerdo. ¿Sí o no, muchachos? ¡Sí! Así es, tan querido por todos nosotros, sin duda alguna. Es momento de realizar una nueva pausa. En instantes, Diego Rizquez presenta una nueva producción cinematográfica que todos esperamos aquí. Así es. Marieta Estaba, que deliraba cuando veía esas imágenes de Chino. Al regreso, los detalles del mal querido. Ya volvemos. A partir de este viernes, 18 de diciembre, es el mejor regalo que le podemos dar a Venezuela. Una película que habla de ustedes, que se van a ver reflejado, que se llama El mal querido, y será bien amada por todo el público venezolano. ¡Feliz Navidad! En la parroquia Petare se registró un triple homicidio. Según los familiares de las víctimas, los jóvenes fueron asesinados tras una discusión. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. Buenas tardes, Fabiola. Así es. Buenas tardes. El crimen ocurrió en un edificio invadido, ubicado en la calle Lebrun de Petare, donde cinco hombres armados ingresaron y dispararon contra Giancarlo Zunega, de 35 años, Yuelvis Rodríguez, de 19, y Roberto Cavidea, de 26. Se presume que en la disputa se originó por la ocupación del lugar. Los tres eran sobrinos míos. Y bueno, no se puede hacer nada, porque como está el país, la inseguridad. Lo único que le dijeron fue Giancarlo, Yuelvis, y le pusieron la pistola, y le dijeron, bueno, ya tú sabes la discusión que tuvimos, y bromas, y van para esa. Y agarraron y empezaron a darle tiro. Los mataron a los tres. En menos de 24 horas han sido asesinados al menos tres efectivos de seguridad en diferentes casos. Uno de los sucesos ocurrió en la avenida Urdaneta, donde Emilio Fuentes, de 50 años, fue asesinado a tiros, tras ser abordado por dos motorizados que le dispararon para robarle el arma. El mismo tenía tres meses jubilado del 6 CPC. Con este caso son al menos 135 los efectivos de seguridad que han sido asesinados en la Gran Caracas. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero. Muchas gracias, Fabiola, por tu aporte. En Táchira, el 6 CPC adelanta las investigaciones en torno al asesinato de una menor de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio Torbes con aparentes signos de abuso sexual y estrangulamiento. Marine Glot nos tiene la información. La víctima de 12 años de edad había desaparecido el pasado domingo, y su cuerpo fue hallado 48 horas después en el sector El Solar de San Josecito. No estaba maniatada. Se encontró semidesnuda a las orillas de un caño de agua servida en este sector del solar. Al momento se desconoce el paradero del agresor o los agresores de la menor fallecida. Estábamos en este momento por determinar, tras la experticia forense, lo que tiene que ver si la misma fue objeto de alguna violación por parte de algún ciudadano, o si de la misma recibió algún tipo de maltrato o agresión física. En lo que va de mes, ocho grupos delictivos han sido desarticulados en la entidad andina, asimismo en comparación con la misma temporada del año pasado. En 80% se ha disminuido el índice de criminalidad. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Benevisión. Gracias, Marine. En estado de descomposición fue encontrado el cadáver de Francisco Javier Medinas Araiz, de 36 años. Desaparecido desde el viernes en el sector Guzmán Lander, de Barcelona, en el estado de Suátegui. Francisco Medina salió de su casa el viernes en compañía de tres amigos, pero nunca regresó. Fue asesinado de un disparo en la frente. Extraoficialmente se conoció que la víctima había tenido problemas con uno de los amigos, quien es el principal sospechoso del crimen. Los cuerpos policiales están tras la pista de estos jóvenes para esclarecer el caso. El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fue el centro de atención en el quinto debate republicano realizado en Las Vegas, tras ser atacado por los demás precandidatos, luego de afirmar que prohibirá la entrada de musulmanes al país como parte de su política de seguridad nacional. El debate televisado de más de dos horas de duración, en el que participaron nueve precandidatos, Trump defendió la prohibición indefinida a todos los musulmanes de ingresar a suelo estadounidense para acabar con los ataques terroristas e insistió en su plan de levantar un muro en la frontera con México. El empresario insinuó que el presidente Barack Obama ha abierto las puertas a los terroristas islámicos y afirmó que en su eventual gobierno serán expulsados. El exgobernador de Florida, Jeff Bush, fue uno de los aspirantes que más se enfrentó a Trump al asegurar que sería el presidente del caos. Bush puntualizó que la propuesta del magnate no es seria y que eso haría a Estados Unidos menos seguro. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Costa Rica en el litigio fronterizo que esta nación enfrenta con Nicaragua por daños irreversibles ocasionados por la construcción de una carretera paralela al río San Juan. La Corte dictaminó que Nicaragua vulneró el derecho de navegación de Costa Rica en ese río al abrir un caño en la isla Calero en 2010, zona fronteriza que estaba en disputa. El jurado también determinó que la soberanía sobre esa isla le pertenece a Costa Rica. Ante este fallo, Nicaragua deberá indemnizar a su demandante por los daños causados tras realizar estas actividades ilícitas. En República Dominicana, el alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, fue asesinado a tiros en su oficina por un contratista de la alcaldía. La Procuraduría General de ese país informó que de los Santos fue atacado cuando se encontraba en su despacho en la sede de la alcaldía en el área central de la capital. Las autoridades precisaron que el guardaespaldas del alcalde también falleció, mientras que el atacante, identificado como Luis Félix, se suicidó. La policía dominicana se encuentra investigando las causas del homicidio. En México, autoridades del estado de Guerrero hallaron 19 cadáveres en una fosa clandestina en la localidad de Chichichihualco. Las autoridades locales informaron que los cuerpos fueron encontrados al fondo de un barranco de alrededor de 500 metros de profundidad, luego de que la policía recibiera una denuncia anónima. Las autoridades precisaron que nueve cuerpos estaban completos, ocho parcialmente quemados y se encontraron partes de otros. En Estados Unidos, las escuelas de Los Ángeles se reabrirán este miércoles tras haber recibido una amenaza de bomba. Más de 1.200 escuelas de la ciudad californiana fueron cerradas debido a una amenaza recibida por el Distrito Escolar de Los Ángeles a través de un correo electrónico, amenaza que resultó ser falsa. La Reserva Federal de Estados Unidos podría anunciar en las próximas horas la primera subida de tasas de interés en la primera economía mundial desde junio de 2006. La presidenta de la Reserva Federal estadounidense, Janet Jalen, afirmó que subir los tipos de interés será un testimonio de lo lejos que ha llegado a la economía de este país en su recuperación de los efectos de la crisis financiera. En Siria ascendió a 39 la cifra de civiles muertos tras bombardeos aéreos rusos contra dos mercados ubicados en las provincias de Alepo e Idlet, al norte de este país. Al menos 18 de las víctimas perdieron la vida en un ataque aéreo contra un mercado popular en la localidad de Mascana, controlada por el grupo terrorista Estado Islámico, mientras que otras 16 fallecieron en un borbadeo similar contra un mercado de combustible en la población de Marat, Alnuoamán. Vamos a hacer una breve pausa y más adelante en Noticiero Benevisión. Nuevo reto internacional. César Farías fue presentado como director técnico del Cerro Portena. Los detalles en breve con Tony Chitadino. Continuamos con más información directiva y militantes de Un Nuevo Tiempo. Acudieron al helicoide donde está recluido Manuel Rosales para apoyar e intentar ver al líder fundador del partido. Manuel Covela nos amplía. Adelante Manuel, con el reporte. Así es, buenas tardes. Hacemos el contacto desde las afueras del helicoide donde militantes del partido Un Nuevo Tiempo se hicieron presentes para solidarizarse con el líder fundador de ese partido, Manuel Rosales, de inmediato vamos a escuchar declaraciones de Delsa Solorzano, miembro del partido Un Nuevo Tiempo y también diputada electa. En este evento de hoy, donde traemos un gesto de solidaridad con nuestro líder fundador, Manuel Rosales, donde además queremos expresarle a Manuel Rosales y a todos los presos políticos del país que vamos a luchar por su libertad, que vamos a luchar por la unidad de nuestra nación. Queremos también vigilar como parlamentarios que somos las condiciones en las cuales se encuentra recluido Manuel Rosales, así como de algún modo ser garante del respeto a sus derechos humanos. Es por ello que hemos pedido también a los funcionarios del SEBIN que se nos permita visitarlo el día de hoy. En declaraciones entonces de Delsa Solorzano, directiva de Un Nuevo Tiempo, también diputada electa y que está aquí acompañada con un grupo de militantes del partido Un Nuevo Tiempo que se hicieron presentes aquí para apoyar a Manuel Rosales, quien está recluido en el helicoide y entonces, como ella misma lo acaba de informar, están a la espera de que puedan visitar a Manuel Rosales. Esa es la información que podemos nosotros presentarles hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano contándoles que los tiburones de La Guaira vencieron a los navegantes del Magallanes en seis carreras por una en el Estadio Universitario de Caracas. Los tiburones definieron el juego con tres rayitas en la primera parte del encuentro para ganar su quinto juego de seis disputados ante los navegantes. José González se fue de 4-2 con doble impulsada y anotada. Ganó José Alvarado y perdió I.J. Morris. En tanto, Caribe es de Anzuategui derrotó a Cardenales del ARA siete carreras por cuatro en Puerto La Cruz. La tribu hizo cinco rayitas en la primera entrada y dos más en el segundo capítulo. Denis Fipps ligó de 3-1 con Jon Rontes remolcadas y una anotada. La victoria fue para Kelvin Marte, el revés para César Jiménez y el rescate para Pedro Rodríguez. En Maracay, los tires de Aragua doblegaron a las Águilas del Zulia nueve carreras por una. Los felinos apoyaron en un rally de cuatro rayitas en la octava entrada y en la sobilia apertura de Marcus Walden, quien se llevó la victoria tras lanzar siete entradas completas. La derrota fue para J.P. Castillo. Eduardo Escobar fue el mejor a la ofensiva al irse de 5-2 con doble, tres remolcadas y una anotada. Cambiamos al fútbol contándoles que este martes, César Farías fue presentado como director técnico de Cerro Porteño. Farías indicó que el gran reto es trascender a la Copa Libertadores de América. Sin embargo, el equipo paraguayo también jugará la Copa Suramericana en 2016. La pretemporada arrancará el 3 de enero. En otras notas del fútbol, esta mañana el River Plate venció a San Freyche Hiroshima un gol por cero para avanzar a la final del Mundial de Clubes. Lucas Salario anotó el único tanto del conjunto argentino al minuto 72. El rival saldrá del encuentro este jueves entre Wenzu y Barcelona. En Deportes, Tony Cittadino, Noticiero Benevisión. Muy buenas tardes amigos, yo soy Cari Lizcuadros y desde ya estaré acompañándolos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con la premier de la producción venezolana, El Malquerido. Me encuentro en compañía de Gracie. Cuéntanos, Gracie, qué se sintió encarnar a Mariela. Bueno, mira, de verdad que ha sido un reto sumamente interesante para mí como actriz porque me tocó encarar este personaje, Mariela Montiel, el gran amor de Felipe Pirela que pasó vertiginosamente de la niñez a la adultez convirtiéndose de la fa enamorada a la señora Pirela y fue realmente un compromiso despojarla de tantos prejuicios, de tanta polémica que se vio envuelto mi personaje para representar a esa protagonista de esa historia de amor tan puro, tan genuino como lo fue en su momento Mariela Montiel y Felipe Pirela. Un saludo especial para todas las personas que están en sintonía. Mira, muy contento porque es una propuesta de Diego Rizquez que me hace, bueno, porque soy cantante, amante también de la música bolero y pues estamos ante una historia de un grande de la música. No me pude resistir, de verdad. Fui tentado por un gran guión, fui tentado por una propuesta que mis padres se enamoraron y me pidieron por favor que la interpretara. ¿Las cámaras de estrenos y estrellas son todas tuyas para que invites al público venezolano a disfrutar de esta gran premier? Bueno, mi gente, a partir del 18 de diciembre no se pueden perder el gran estreno nacional de la película El Malquerido en la cual estoy interpretando a el gran Felipe Pirela. Ustedes no se pueden perder esta historia maravillosa de música, arte y buenas actuaciones. Besos y bendiciones para todos. Seguimos con el estreno del tráiler de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Esta es la historia de un especialista en bestias mágicas que extenderá el universo de Harry Potter. La película es protagonizada por el británico ganador del Oscar este año, Edith Redmayne, y se desarrolla en los años 70 en Nueva York antes de los hechos que relataba Harry en Hogwarts. En el guión y la producción también trabajó el equipo de Potter y se espera que el film sea estrenado a mediados del año 2016. Y Ega Ramírez estuvo en la premier de Point Break. El actor venezolano asistió a la premier del remake de Point Break, película en la que interpreta al líder de un grupo de atletas de élite dedicados a cometer actos delictivos en contraste con deportes de alto riesgo. Ramírez dijo que el rodaje le cambió la vida porque le dieron la vuelta al mundo con una experiencia cinematográfica única. La película se estará estrenando próximamente en nuestro país. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Carilis Cuadros. Que tengan buen apetito y nos vemos aquí en nuestra emisión estelar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Mariclay Estelin, socióloga. Al regreso con mi compañera Andrina Yepes. Los esperamos. El señor Jorge Fernández Gaspar se encuentra recluido en la clínica metropolitana aquí en Caracas y requiere con carácter de urgencia donantes de sangre tipo ORH negativo. Las personas que deseen colaborar, por favor comunicarse al 0416-630-7591 o pueden dirigirse al banco de sangre de ese centro de salud. Entrevista a Benevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Benevisión. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entrevista a Benevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Mariclay Estelin. Ella es socióloga. Estamos muy complacidos de que se encuentre aquí para hacer la interpretación de todo esto que nos ha atañido en este tiempo, que es la interpretación de los resultados electorales de las elecciones parlamentarias. Mariclay Estelin fue mi docente en la Universidad Católica Andrés Bello, tanto de pregrado como de posgrado, por lo cual estoy muy orgullosa de poder entrevistarla. Siempre han sido muy acertados sus análisis, por lo cual ha habido... La palabra interpretar resultados ha estado como que de moda tras conocerse el anuncio del Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera conocer cómo interpreta usted sociológicamente lo que ocurrió el 6 de diciembre. Un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que estuvo aquí, tras Cámara, me dijo, Endrina, aquí lo que hubo fue un terremoto. ¿Usted considera que aquí hubo un terremoto político? Bueno, sí, hubo un cambio bastante profundo y drástico del voto del elector. Por primera vez, pues la oposición en unas elecciones parlamentarias es mayoría absoluta. Eso es importantísimo. En un país donde hemos votado 20 veces, creo, en 16 años, donde la oposición había sido normalmente derrotada, pues entonces este es un triunfo electoral que sorprende y que llama al análisis. Muchas veces es muy difícil en este momento hacer un análisis, yo diría, equilibrado, porque ahí la efectividad está muy alterada por el terremoto que te dijeron tras Cámara. Ha habido un terremoto. Se esperaba que la oposición ganara porque todos los sondeos así lo decían. Sin embargo, yo creo que el chavismo hizo en los últimos momentos preelectorales, yo diría que aceleró la marcha y tomó una serie de medidas preelectorales que podrían anunciar que la diferencia iba a ser menor. Sin embargo, no fue así. Por supuesto, aquellos que hacemos análisis político, que escribimos, etc., etc., estamos obligados a analizar y a pensar, dejando lo más controlado posible la efectividad, por qué se dieron esos resultados y qué supone eso para el país. También hay un aspecto interesante cuando nos vamos a lo cuantitativo, que hay una sobrerepresentación de los diputados en función a la representación de los circuitos y cuántos se eligen por cada uno de los estados. Esto, a nivel numérico, tal vez no coincide mucho la cantidad de votos con la cantidad de diputados que están en representación. Pero cuando analizamos lo que pudo haber sido la migración del voto chavista hacia la oposición, muchos han dicho que se extrapolaron 2.300.000 electores que eran chavistas o que antes votaban por el chavismo, de los 7 millones que tuvieron en las elecciones anteriores a esta. ¿Por qué esa recanalización? Sí y no, Endrina, porque la oposición solo creció en 300.000 votos. Lo que hay del fenómeno que estamos viendo ahorita, en un país acostumbrado a votar, un país familiarizado con el estilo de votar que tenemos aquí, lo que sí sorprende es esa cantidad grandísima de votos nulos. El problema del votante hombre o mujer que toma la decisión de abstenerse o de votar nulo es que su voto queda a interpretación de las personas que analizamos lo sucedido. ¿Fueron todos esos votos nulos por problemas tecnológicos o fueron unos votos nulos conscientes para no tomar partido? ¿Cuántos de esos votos nulos son votos de protesta contra el propio chavismo, votos chavistas, digamos, votos oficiales o por el gran polo patriótico que decidieron votar nulo para no traicionar? ¿Y cuántos iban para la oposición? Eso queda a la interpretación de cada quien. Recordemos entonces que la oposición solo crece 300.000 votos, que algunos analistas del sector oficial dicen que corresponde al crecimiento del padrón electoral. Pero sin embargo hay una derrota aplastante, importantísima, del gobierno en estas elecciones parlamentarias. Eso nos lleva a suponer que muchos de los votos nulos probablemente fueron votos conscientes que en ocasiones anteriores votaban por el chavismo y en esta ocasión tomaron la decisión de abstenerse. Pero eso es una interpretación que uno hace porque el que votó nulo conscientemente no lo dice, no lo hace público. Entonces lo que hace uno es interpretar por el tipo de derrota que ocurrió recientemente el 6D. Sociológicamente cuando hay un evento electoral y se produce un voto castigo, ¿el elector de quién espera la respuesta en este caso? ¿Del chavismo que reaccione o de la oposición que le dé una respuesta a lo que le ha prometido? Bueno, si es un voto castigo probablemente se le está hablando, es al sector por el cual tú siempre votabas que en este momento quieres castigarlo. Entonces el voto castigo, si se entiende como tal, no es un voto por la oposición, sino es un voto contra el gobierno si los votos nulos fueron voto castigo y eran de lo que estamos discutiendo en este momento. Entonces no es un voto necesariamente por la oposición, sino es contra el gobierno. Dentro de esos votos puede haber lo que se llama el trasvase, que fueron personas que sí conscientemente dijeron, bueno, yo no sigo votando, ya no creo más en este proceso, yo voy a votar por el sector que se opone al gobierno. En la dinámica política del 2016, ¿qué escenarios se pudieran esperar? Porque para muchos la presencia con más legitimación por parte de la oposición venezolana pudiera dar una figura de mayor equilibrio en la dinámica política del país y esto pudiera interpretarse como una condición de más sana convivencia. ¿Cómo pudiera interpretarse lo que viene para Venezuela? Yo creo que, yo lo siento de mi contacto que uno tiene con la ciudadanía y uno aparece públicamente, uno escribe, uno recibe como un feedback. Hay una necesidad sentida de convivencia, de tolerancia, de buscar espacios mínimos de acuerdo, yo creo que eso está en el ambiente pre-electoral y post-electoral. Sin embargo, tal como pintan las cosas después de ver los resultados, después de ver las primeras reacciones de la oposición, donde algunas voces como de manera independiente comenzaron a hablar de las leyes que iban a anular, etcétera, etcétera, y luego se habló ya de una agenda que salió ayer o antier, que es la agenda oficial, uno diría que entonces la convivencia en las primeras de cambio no va a ser fácil, porque un sector habituado a la derrota ahora es un sector que triunfó con una cantidad importantísima de votos. Va a haber revanchismo, es difícil que no lo haya. Va a haber triunfalismo, es difícil que no lo haya porque es humano. Y bueno, finalmente gané yo, te derroté en buena lida y te derroté bien derrotado. En la asamblea hay una mayoría absoluta, pero también hay una representación, creo que 55 diputados que vienen del sector oficial. De manera que la asamblea va a ser un espacio de confrontación. Va a ser un espacio de confrontación. Creo que la vida política también va a ser un espacio de confrontación. El presidente Maduro tuvo ayer una presencia importante en la última sesión de la antigua Asamblea Nacional y el presidente Maduro habló de golpe electoral, el presidente Maduro dijo que iba a revisar los votos nulos, habló que se iría a la calle con el pueblo. La asamblea antigua ya sesionó y se configuró una asamblea comunal, un poder comunal que se está trayendo de nuevo al panorama político. El Estado comunal es una propuesta del chavismo. El Estado comunal es una propuesta del chavismo que de alguna manera no fue activado, yo diría, a tiempo o no fue activado gradualmente. Pues en este momento se está activando a raíz de los resultados que se obtuvo. Claro, pero cuando estaba el planteamiento anterior de lo que se llamaba parlamentarismo de calle era otro concepto que era que los diputados trabajaban en conjunto para hacer las propuestas legislativas. En este caso, la propuesta que se hace de Parlamento Comunal para muchos ha sido interpretada como un desconocimiento de los resultados electorales. ¿Pudiera decirse que de alguna forma no se está dando la lectura correcta a los resultados electorales? Yo creo que los resultados electorales se reconocieron inmediatamente cuando el presidente inclusive habló al mundo y dijo que aceptaba los resultados. Nos felicitaron mundialmente porque además había una expectativa mundial. Aquí dijeron que habían 12.000 periodistas. ¿Cuál era lo que se esperaba? Sangre, violencia, golpe de Estado, desconocimiento de resultados. Y desde el primer mandatario pues se reconocieron los resultados. Entonces yo sí creo que hubo un reconocimiento público, oficial y al mundo de resultados. Que se estén abriendo otras instancias de manera de, digamos, de sesionar en otras instancias y se esté organizando la asamblea comunal. Esos otros espacios que se están abriendo. No necesariamente es desconocimiento de los resultados. Si lo que ofreció el presidente Maduro, lo que pidió el presidente Maduro ayer se lleva a cabo, que es revisar los votos nulos, bueno, allí habría una decisión diferente a la que se obtuvo inmediatamente que el CNE dio los resultados. Eso también tiene otra lectura, Andrina, que es interesante de destacar aquí. Se está poniendo quizás hasta en duda el sistema electoral venezolano, que es un sistema blindado, que se ha acantado a los cuatro vientos y al mundo entero, que es el mejor sistema electoral del mundo y que es blindado. Entonces en este momento de derrota, hablar de vamos a volver a revisar los votos nulos, bueno, ahí hay una suerte de duda de cuán blindado es ese sistema electoral. Eso también hay que verlo por ese lado y allí hay una suerte de peligro en esas expresiones. Ya se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que habláramos brevemente acerca de lo que sucedió en este proceso electoral con los independientes. Los independientes lucieron customizados en este proceso de polarización. ¿Cuál pudiera ser el destino de los independientes que no se identifican de alguna forma con ninguno de los dos extremos? Bueno, yo creo que el sector independiente en este momento es valiosísimo, interesantísimo, porque el sector independiente es un sector que no ha sido captado por la polarización y la radicalización. Yo creo que el sector independiente, pienso yo, va a permanecer como sector independiente, debe permanecer como sector independiente porque en un país polarizado y radicalizado como Venezuela, es necesario esas voces independientes, esas miradas independientes que de alguna manera sirven como para evaluar el desempeño de la nueva Asamblea Nacional, el desempeño del Ejecutivo, el desempeño de las burocracias estatales, etc. De manera que yo creo que esos independientes se van a mantener como independientes y deberían mantenerse como independientes porque es una postura necesaria para la Venezuela del 2016 en adelante. ¿Cuáles pudieran ser los escenarios el día 5 de enero con la instalación de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que los escenarios del día 5 es una entrada triunfal de la oposición, pero creo que va a haber pueblo chavista en los alrededores de la Asamblea, probablemente, yo no creo que vaya a haber, buscando conflicto, no creo, pero sí creo que va a haber como un apoyo a la antigua Asamblea, un apoyo al gobierno, un apoyo a la figura del expresidente Chávez, que es una figura mítica, que fue traída, el presidente Chávez estuvo como compitiendo en la etapa post-electoral final, estuvo presente la figura del presidente Chávez. El pueblo chavista tiene muy presente al presidente Chávez y creo que puede haber, entonces, una demostración que espero sea pacífica, no tiene por qué no serlo, en los alrededores de la Asamblea Nacional, un poco dando pie a esta nueva Venezuela que se abre próximamente. Bueno, le damos las gracias a Maricley Stelling, ella es socióloga, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Veneción. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado, que tengan todo feliz tarde, Marieta. Muchísimas gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.